Pero amigos, miren lo que dice la siguiente noticia. Ciudad cercada. Mohamed VI aprovecha para causar desórdenes en Melilla. La guerra en Gaza ya ha tenido consecuencias en Melilla, la ciudad española más alejada de la península y una villa cercada por tierra y mar por los marroquíes. Los musulmanes son mayorías en la plaza española, superan en número a los cristianos y la inmensa mayoría se sienten marroquíes, no españoles. Es más, cada día están más emalentonados y en determinados barrios se comportan de forma chulesca ante los meliñenses. Naturalmente muchos de los recién llegados se dedican a delinquir. Ahora, aprovechando el terrorismo de sus hermanos de EFE en Gaza, los musulmanes meliñenses han empezado a provocar desórdenes en la ciudad, mientras el gobierno español sigue manteniendo la misma actitud cobardona de siempre. España no despliega las suficientes fuerzas policiales ni militares para no molestar a Marruecos. Naturalmente los musulmanes se crecen. Melilla es una ciudad española cercada a la que el sanchismo ha abandonado a su suerte. Amigos, Melilla, una ciudad cercada donde no hay suficiente policía ni militares para poder defenderla. Tenemos al otro lado de Skype al señor Perdiguero. Buenas noches, señor Perdiguero. ¿Cómo está usted? Buenas noches, José Ángel. Cansado, que he estado de mañana y entro mañana a 13 a las 6. Así que, escuchándoles. Vamos muy rápido, vamos muy rápido. Primero vamos a hablar de Melilla y luego de la situación de la seguridad aquí en España. Pero quería que me diera su impresión. Ayer vimos cómo se atacaba una sinagoga en Melilla, cómo la policía era incapaz. Vimos que salían 4 o 5 policías porque no había, digamos, una estructura de cuerpos de antidisturbios para poder parar ese ataque en la sinagoga, ¿no? Así es, mire, llevamos reclamando que la ley 2.86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se renueve, se modernice, se actualice, porque evidentemente la ley es de año 86, es decir, hace ya muchos años que han pasado y este gobierno que corre para hacer muchas cosas o cambiar muchas normas, en esto no ha tenido ninguna prisa ni tiene ninguna prisa en cambiarlo. Ellos sabrán por qué. Como usted bien dice, hay incidentes puntuales en Melilla en el cual la fuerza policial que hay es la que hay. Se está reforzando todas las Islas Canarias para poder acoger o para poder identificar a todas las pateras que están llegando, más de 4.000 en los últimos días, que evidentemente no damos abasto, es decir, estamos solapando trabajo policial sobre el trabajo de la Guardia Civil para poder, ya digo, identificar a toda esta gente. Y, por tanto, tendríamos que mandar o quitar fuerza policial de la península para mandarla a Melilla. ¿Por qué motivo no se manda? Pues porque a lo mejor, como estamos en nivel 4 reforzado de antiterrorista, igual no podemos o tenemos demasiados objetivos críticos que cumplir. Y como no quiere nombrar el 5, Jesús Ángel, porque implicaría sacar el Egipto a la calle, a lo mejor esa es la razón.